¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Pásale al pizarrón! ¡Ya saben cómo es este juego mundial! Ok, Carlux, ¿lista? ¡Lista! Ok, no toquen los vasos hasta que escuchen la última pregunta. Dice, ¿cuántos días tiene una semana? ¿En qué país...? Hasta acá oye, señorita. ¿Cuántos días tiene una semana? Luego, segunda, ¿en qué país se encuentran las pirámides del sol y la luna? Tres, ¿objeto que sirve para cubrirnos del sol? ¡Ah, no! ¡Ay, Carlita, eso! ¡Ay, me estoy haciendo muy mal! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Vayan, vayan! ¿Este con un número? Sí. ¡Sombrilla! ¡Corre, corre ya! ¡Sombrilla! ¡Ay! ¡Ay, carla! ¡No se vayan! ¡Aquí va de abajo! ¡La nena de abajo! ¡No se vayan! ¡La nena de abajo! ¡Déjenla aquí! ¡Ven, por favor, Stédy! ¡Cámaran! ¡Estédy! ¡Ven a ver esto! ¡Ven a ver esto! ¡Ven a ver esto! ¡No las muevas! ¡No lo vean, Misa! ¡Espérenle tantito que mi jefa me está viendo! ¡Ahí está! ¡Mire, jefa! ¡Mire, va! ¡Que está abajo y que esté arriba! ¡Si te apuras, Carlos Carlos! ¡Estamos mitad de mitad! Bueno, mitad de mitad. ¡Ganó, por un razon! ¡Ganó, carlita! ¡Vamos a revisar! ¡Punto! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso sí, Andrés! ¡Por, fíjate! ¡Hasta la uña no la llevamos! Bueno, vamos a ver, vamos a ver la repetición, primero. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no está! ¡Ok! ¡Ah, no está! ¡La de abajo! 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 ¡Siete, México, Sombrilla! ¡Sombrilla! ¡Más claro en el agua! ¡Lo que pasa es que yo escribo manuscrita! ¡Yo escribo manuscrita! ¡Felicidades, Carlita! ¡Sombrilla! ¡Vamos del otro lado, que también está bien! ¡Siete, México, Sombrilla! ¡Eso es! ¡Ahí sí, está en punto! ¡México está abreviado! ¡Entonces, señoritas bellas, es un empate! ¡Ah! 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 ¡Oye, sí, fue muy dramático, eh! ¡Muy las hermanitas macanas! ¡Listos! Amiga. Ok. Dice, son zapatos con ruedas. ¿Qué? Son zapatos con ruedas. Es el mejor amigo del hombre. ¿En qué país está el Big Ben? ¡Ah! ¡Ya! 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 Perro y la aterrón. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ay! Perdón, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Este también, muy bien, aquí fue más claro. Vamos primero con Andy. ¿Qué tal que le agarro el bolígrafo al revés? Estoy quedando ronco. Dice, son zapatos con ruedas, patines, es el mejor amigo del hombre, el perrito. Y ahí dice la garreta, aquí abajo no. Dice, perro perico. Inglaterra. No, ¿por qué lo borras? ¿Cómo dice? Inglaterra. Inglaterra. ¡No! ¡No! ¡Me dio la torre, lo borró! Íbamos a ir a ver, pero... ¡Lo borró! Que se adelantan y lo borran, punto para Andy. ¡Désele la garreta! ¡Venga! ¡Veniste la garreta! ¡Lo borró! ¡Lista! Me presiono, ya voy agarrándome mi equilibrio. ¡Désele la garreta! Ok, va. Pongan atención. ¡Porrene, antes se le hará! No, espérate, tengo una marita. No me hagas gritar porque se me va a quedar con tu voz. ¡Ah! Dice, objeto con cerdas que sirven para barrer. ¿Cuántos días tiene febrero? ¡No! No, lo contrario, agrande. Espérate, espérate, espérate. Ya se me olvidó la primera pregunta, ¿cuál era? No, la escoba, la escoba, la escoba, la escoba, la escoba, la escoba, la escoba. No, no, mala. ¡Venga, ya, ya! ¡Viste con qué elegancia llegué! ¡Vamos con cagis! ¡Wow! Ok, señorita. Gracias por lo de señorita. Escoba. ¿En qué llega usted a la televisión? Estaciono mi escoba aquí en el estacionamiento. ¿Cuántos días tiene febrero? Chico. Chico. ¿Cómo está usted? ¡Correcto! ¡Muy suerte! Chupitos, mantitas, listos. Ok. Ya, ponen atención. La tabla viene con todo. Refrán, refrán, escuchen. ¡Ey! A ver. Refrán, agua que no has de beber. ¿Cuánto es 100 por 4? Sinónimo de delgado. ¿Ves? Déjala correr. ¿Eh? Déjala correr. No, 200. ¿Y qué más? ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No, flaco, flaco. De cabo, de cabo, de cabo. No es en equipo, ¿eh? Ahí está. Yo tenía un trago. De la botella. Vamos con la chupes. Ok, dice. Entonces, ¿produzca usted? Déjala correr. Ok. 100 por 4, 400. Muy bien, señorita. Es sinónimo, sinónimo de flaco. Digo, de delgado. Flaco. Flaco. Mejor tu cara te vigorra. Tú lo sabes. No, no. Dice, dice flaco, fleco, algo así. Flaco, flaco, fleco. Ok. Lo hice muy bien. A Martita que no la vamos a leer porque tenemos que, tenemos que traer un traductor. ¡Corre! ¡Gana el equipo de Arac! Sí, dos, tres. ¡No, no, no! ¡Tres! ¡A dos! ¡Carlita, ven que para acá! ¡Son dos, dos! ¡No! ¡Si hay a dos juntos! ¡Carlita, muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermosa! Gracias. Por estar con nosotros, por divertirnos. ¿Te diviertes de tú? Mucho, me encanta. Invítame más seguido, ¿va? Sí. Invítame por favor a su programa. Sí, vengan al programa también. Te faltan muchos de aquí para que vayan a mí. ¿Qué promes? Pero bueno, no se lo pierdan todos los jueves, siete de la noche. Este jueves está Sebastián Yatra y Lazo. ¡Vámonos! 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 Y va a estar muy bueno. Ojos Marrones, su canción que está ahorita de nuevo. ¡Ah! ¡No puede que no! ¡Qué bueno, Micael! ¡Lux! Gracias por todo. Bueno, vamos con el inspector, si les parece. Así vivió esta mañana el regreso a clase. ¡Cómo lo ven! ¡Cómo lo ven!